Y sigue el chavo Ok, loco Le amaré, tal vez Amar sin medir fue mi error Pero es imposible lograr Me pierda el corazón Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavado en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú, mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Y yo daría salud La vida Volverte otra vez Mari Ahora que te vuelvo a encontrar Y sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió Y este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Y te sigo queriendo Y quiero saber Si tu amor no murió Si en verdad me llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos Como sentaste en mí Nada me importa Porque quiero que vuelvas ya Te contaré de mí Todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí Vuelve Vuelve Que siento miedo Pues de tu cuerpo No tengo nada Vuelve Quiero tus besos Y tus miradas Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Eres lo que en mi vida Tanto esperaba Que hay en mi vida